La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 15 de junio del 2018 Iniciamos El juzgado sexto de instrucción de San Salvador Mandó a juicio al ex ministro de salud pública Eduardo Rafael Interiano de 73 años Por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz En modalidad continuada y remuneración en el delito de trata de personas El juez Roberto Arevalo también envió a juicio a Bessi Alejandra González Por el delito de trata de personas El ex funcionario en el periodo de 1994 a 1999 Es acusado de agresión sexual y remuneración continuada En perjuicio de una jovencita quien presuntamente era contratada a través de proxenetas El ex ministro fue detenido el 21 de marzo del 2017 El juzgado de instrucción de San Marcos instaló la audiencia preliminar contra Esmeralda Arabel Flores y seis imputados más acusados de homicidio agravado Trata de personas en modalidad de matrimonio forzado Agrupaciones ilícitas y estafa en perjuicio de varias víctimas Luego de escuchar los alegatos de los fiscales y defensores El juez ha programado la resolución para este viernes 15 de junio a las 3 de la tarde Según el dictamen fiscal Los imputados fueron parte de una estructura delincuencial Ligada a una pandilla que desde los años 2014 al 2017 Coaccionó a varias víctimas para obligarlas a casarse con hombres Que presuntamente fueron asesinados para cobrar las pólizas de seguro El tribunal sexto de sentencia de San Salvador Impuso 10 años de prisión por el delito de robo de vehículos automotores A Denis Mauricio Peña en perjuicio de varias víctimas Según las pruebas, el 10 de junio de 2016 a eso de las 3 de la tarde Una víctima hacía diligencias personales en la residencial Escalón Norte de San Salvador Cuando al momento de estacionarse se acercó Peña Quien sacó una pistola y le robó el vehículo El juez además condenó a Peña al pago de 9.000 dólares en concepto de responsabilidad civil El juzgado segundo de paz de Santa Tecla envió a instrucción con medidas sustitutivas a la detención A César Guerra Ganusa Acusado por lesiones, homicidio agravado, en grado de tentativa y daños en perjuicio de varias víctimas El hecho sucedió la tarde del 30 de mayo pasado En la 7ª Avenida Norte y 15 Calle Oriente de Santa Tecla Cuando al parecer el imputado que conducía su vehículo rebasó en su marcha a un microbus de la ruta 152 Y se generó un altercado en el cual resultaron dos personas lesionadas y daños en el automotor Durante la audiencia inicial y tras escuchar los argumentos a favor y en contra del imputado El juez determinó que el caso pase a la etapa de instrucción y se siga investigando en el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla Pero que el imputado permanezca con medidas sustitutivas a la detención El Tribunal de Sentencia de Zulután condenó a 12 años de cárcel a cuatro pandilleros por el delito de extorsión agravada Que operaban en el municipio de Santiago de María Los sentenciados son Antonio de Jesús Carballo, José Erick Zúñiga, Luis Alonso Hernández y Santiago de Jesús Fuentes Los sujetos fueron detenidos el 4 de abril del 2018 cuando recogían el dinero exigido a su víctima El Tribunal de Sentencia de Sansontepeque impuso 14 años de cárcel contra el pastor Jesús N. por el delito de violación en perjuicio de una niña de 13 años Según detalla, en su declaración la víctima a través de la Cámara Gésel, su agresor además de ser compañero de vida de su abuela, es pastor El hecho ocurrió el 21 de febrero del 2017 cuando el pastor amenazó a la niña con asesinarla si acaso no tenía relaciones con él El juzgado primero de paz de Soyapango ordenó instrucción con detención provisional en contra del imputado Luis Fernando Catalán Acusado por posesión y tenencia Catalán fue detenido la madrugada del 19 de abril sobre la avenida principal del barrio El Progreso de Soyapango Al imputado se le decomisó una porción de cocaína con un peso de 17.8 gramos valorados en 425 dólares El juzgado segundo de paz de Metapan ordenó instrucción con detención contra Carlos Humberto Sabrián y Edwin Orlando Caballero Ambos son acusados de feminicidio agravado en perjuicio de Daisy Edith Rodríguez Crimen ocurrido el 11 de junio del 2018 en el río San José en la colonia Nueva San Luis de Metapan Según la acusación la madrugada del 11 de junio la víctima se encontraba reunida con Sabrián y Caballero Quienes luego la llevaron a río donde procedieron a manosearla y golpearla hasta asesinarla De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción